Cinco de la mañana con cuarenta y cinco minutos, cinco y cuarenta y cinco minutos de la mañana. El paradero de alias Fito aún es desconocido. Amables televidentes del Ecuador entero, muy buenos días. Sean bienvenidos al despertar de la noticia. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, como ya ha sido difundido a nivel nacional. El paradero de José Adolfo Macías alias Fito, quien ya no se encuentra recluido en la cárcel regional donde cumplía una condena, es incierto. Las autoridades reunidas el día, la noche de ayer en la gobernación, no han dado a conocer detalles respecto de cómo avanza el proceso para poder hallar, encontrar a alias Fito. En todo caso, estén muy atentos porque tendremos toda la información en breve. También importante que conozcan que a las siete y treinta de la mañana estará con nosotros Marta Macías. Ella es experta en temas penitenciarios, pues en su momento se desempeñó como directora de la cárcel regional Guayaquil. Para conocer más detalles y entretelones de lo que habría podido ocurrir en la penitenciaría del litoral. ¿Y qué ha cambiado desde que ella se desempeñó como directora del centro de rehabilitación hasta la fecha? En todo caso, vamos a tener los detalles más adelante. Y es que resulta un misterio, pues para nadie es conocido que alias Fito debía ser trasladado a otra cárcel de seguridad. Sin embargo, en instantes en que Policía Nacional, con el acompañamiento de las Fuerzas Armadas y coordinados desde el SNAI, fue la sorpresa al encontrar su celda vacía. Así es la situación que se ha desarrollado. También tendremos en breves, amables televidentes, un reporte en vivo desde los exteriores de la penitenciaría del litoral. Bien, y vamos entonces a ver detalles de lo que ocurrió. Antes del amanecer ya se encontraban más de mil uniformados incursionando en la cárcel regional de Guayaquil. Las tropas pretendían participar de un operativo, pero en medio de las acciones se dieron cuenta de que Adolfo Macías, alias Fito, no se encontraba en su celda. En el área en donde debía haber estado esta PPL, no se encontraba. Razón por la cual vamos a continuar en la parte interna con los operativos hasta dar con la ubicación de este ciudadano. Ante el silencio de las autoridades hubo más de 10 horas de especulaciones mediante redes sociales. En algunas cuentas incluso aseguraban que el mencionado PPL había sido encontrado sin vida en el interior de su celda. Sin embargo, en la tarde de este domingo, el presidente Novoa convocó a sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad Pública del Ecuador, COSEPE, para analizar esta situación. Recién, cerca de las 19 horas, se confirmó que alias Fito había logrado fugar de su celda. Estamos convencidos que con el apoyo de las Cuerzas Armadas, de la Policía y su profesionalismo, terminaremos esta búsqueda exitosamente. Por su parte, la Fiscalía General del Estado, mediante un comunicado en redes sociales, aseguró que... Abrió de oficio una investigación por la presunta evasión del privado de libertad Adolfo Macías, alias Fito, líder de la agrupación delictiva Los Choneros. Y continuamos permanentemente en la búsqueda de mejores días para la seguridad de nuestro país. Informó José Morales. Cinco de la mañana con cincuenta minutos, amables televidentes. Y a partir de hoy, mi querida compañera Alison Carrillo hará uso de su licencia de vacaciones, muy merecidas por cierto. Pero en su lugar, me estará acompañando aquí en El Despertar, nuestra querida Rosa Elena Vascones. Rosita, qué gusto compartir contigo. Buenos días y bienvenida. Igual para mí, Luisa, un honor trabajar contigo, amigos televidentes. Muy buenos días, ya lo dijo Luisa. Alison está de vacaciones, estaré por estos días. Pero nosotros tenemos importante información y con las mismas energías vamos a continuar con la información. que ustedes saben todo lo que ha pasado el fin de semana, más de las muertes violentas, este caso de la fuga de alias Fito. Y vamos más con esta información porque desde la desaparición de JL saltó a la opinión pública el nombre de Adolfo Macías, más conocido como Fito, considerado el líder máximo de Los Choneros. ¿Quién es? ¿Y de qué delitos se lo acusa? Lo vamos a ver en el siguiente reportaje. Lo conocen como Fito. Su nombre de pila es José Adolfo Macías Villamar, de 44 años de edad, considerado un criminal de alto peligro en nuestro país. Su alias se hizo conocer con fuerza desde el 29 de diciembre del año 2000, como el sucesor de alias Rasquiña, quien entonces era considerado el líder máximo de Los Choneros, pero que un día antes fue asesinado en un centro comercial en la ciudad de Manta. Pese a encontrarse en prisión, Fito heredó ese imperio del mal, por ser considerado el mano derecha de Rasquiña. Su vida delictiva se remonta al año 2000, cuando ocurrió su primera detención, contando apenas con 21 años de edad. En aquella ocasión se lo acusó de cometer delitos como el robo. Lejos de rehabilitarse, en prisión encontró una universidad del crimen. Allí hizo amistades con otros sujetos considerados peligrosos de quienes aprendió. Pronto recuperó su libertad, pero en el año 2011 volvió a la cárcel. Esta vez fue acusado por delitos de narcotráfico y sentenciado a 34 años de prisión. Se conoce que en su contra existen más de 29 procesos. Fue trasladado a la entonces cárcel de máxima seguridad La Roca, pero dos años más tarde logró fugar de la prisión en compañía de otros 17 privados de su libertad, utilizando lanchas a través del río Daule. Pero fue recapturado meses después y desde entonces permanecía privado de su libertad. La mañana de este domingo, tras un operativo que concentró a más de mil uniformados, se dieron cuenta de que Fito no se encontraba en su celda y tampoco permanecía dentro de la regional donde se supone que debía estar cumpliendo con una sentencia. Informó José Morales. Son las 5 de la mañana con 53 minutos, imágenes en vivo desde los exteriores de la penitenciaria del litoral o cárcel número 8, que es la cárcel de donde ha desaparecido con paradero incierto alias Fito, líder de la banda de los choneros, y que ha motivado una búsqueda incesante por parte de las autoridades, luego de que el Consejo de Seguridad se reuniera la noche de ayer, a partir de las 19 horas, 7 de la noche, en el Palacio de la Gobernación del Guayas, sin que hasta el momento se hayan podido, amables televidentes, dar a conocer mayores detalles de los alcances, de las acciones y de los operativos de búsqueda de parte de las autoridades para encontrar, para hallar a alias Fito. Amables televidentes, ahí tienen estas imágenes en vivo, desde los exteriores de la cárcel regional número 8. En breves instantes, nuestros equipos periodísticos que ya se encuentran en el punto y nos regalan estas imágenes en vivo y en directo del movimiento que se da entre los exteriores y vemos vehículos ingresando hasta el centro de rehabilitación de varones, la cárcel número 8, conocida también como la penitenciaria del litoral. En el marco de los operativos y de las acciones que se han emprendido para poder conocer detalles de lo que sería la fuga de alias Fito. Allí están esas imágenes. En breves instantes vamos a tener un reporte de nuestros equipos periodísticos, dándonos a conocer por menores detalles del movimiento que existe, tanto en los exteriores como al interior de este centro carcelario. Considerado uno de los más peligrosos del país. Son las 5 de la mañana con 55 minutos y con estas imágenes vamos a revisar a esta hora de la mañana nuestros titulares. Autoridades reconocen no saber el paradero de alias Fito. Luego de la reunión del Consejo de Seguridad, se confirmó que no se encuentra en su celda. Hayan muerto al empresario que había sido secuestrado en los ríos. El cuerpo fue encontrado con cuatro impactos de bala en un sector rural del cantón Buenafé. Seis personas fallecieron tras un doble siniestro de tránsito en el cantón Huamote, provincia de Chimborazo. Caída de ceniza del volcán Sangay también afectó cantones de la provincia de los ríos. Habitantes de esa zona del país reportaron molestias respiratorias. Miles de fieles participaron del pase de la imagen del niño rey de reyes en Río Bamba. Esta tradición tiene más de trescientos años. Mañana con cincuenta y seis minutos, alias Fito. Se fuga de la cárcel ocho, de la penitenciaría del litoral. En brevísimos instantes, uno de nuestros equipos periodísticos nos dará un reporte en vivo desde los exteriores de ese centro de privación de la libertad. Además, a las siete y treinta de la mañana, en la noticia primera emisión, en nuestra entrevista del día nos acompañará la abogada Marta Macías, quien en su momento se desempeñará como directora de dicho centro carcelario para darnos sus impresiones en torno a qué pasó, por qué cree que se fugó, alias Fito. Hasta tanto, mi compañera Rosalena Vascones tiene más información. Adelante. Claro que sí, Luis, amigos televidentes. Y de inmediato les informamos que un miembro de la Policía Nacional fue asesinado en el sur de Guayaquil. El hecho se produjo cuando el uniformado ya salía libre luego de cumplir con su jornada. Ocurrió la mañana del sábado en la intersección de las calles 25 de Julio y Ernesto Albán en el sur de Guayaquil. El uniformado ya había cumplido con su jornada de amanecida. En esos instantes se encontraba de retirada, pero fue interceptado por sujetos desconocidos a bordo de un autobriz y procedieron a dispararle. Este, el servidor policial salía del servicio, en ese momento fue interceptado por un vehículo, tenemos identificado el vehículo, las placas, estamos haciendo el levantamiento y esperamos en la clarancia de 24 horas los puntos resultados. Herido de gravedad, el cabo primero de la Policía Nacional fue trasladado hasta una casa de salud, pero horas más tarde se confirmó su deceso. Lastimosamente sufrieron dos heridas a la altura de la cabeza. El personal de la VINASEL está tratando de determinar cuál sería la motivación para que se haya realizado esta tentativa de asesinato. Al momento se continúa con las investigaciones a fin de determinar quiénes están detrás de este crimen que enluta a la institución uniformada. Además, se busca esclarecer qué motivos hubo detrás del nuevo hecho violento. Informó José Morales. José Adolfo Macías, alias Fito, desapareció de la penitenciaría del litoral. Para conocer detalles del movimiento que hay en ese centro carcelario, a esta hora de la mañana, 5 con 59 minutos, tomamos contacto en exteriores con nuestro compañero Jorge Salazar. Mi querido Jorge, buenos días. Más adelante con tu informe a esta hora. Cuéntanos, ¿hay ya algún derrotero o ha habido algún pronunciamiento en torno a cuál es el paradero de Fito? Luis, hay amigos. Buenos días. Efectivamente, estoy ubicado en los exteriores del Centro de Privación de Libertad Regional, Zona 8, en las periferias de Guayaquil, donde en este momento, pese a que es muy temprano, existe mucho movimiento, tanto de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional, ambulancias y uniformados de otros organismos de socorro. Y podemos ver en este momento las tanquetas de los militares con su respectiva atarraya y los uniformados, pues, haciendo uso, o portando, perdón, portando sus armas largas que en este instante están ingresando, pues, hasta las instalaciones de este centro de privación. Continúa este operativo que inició como un operativo de control, supuestamente, con la finalidad de un supuesto traslado, pero, y que luego se convirtió, pues, en un operativo de búsqueda ante la desaparición de, alias Fito, de la organización de los hechoneros. Aún se desconoce si de repente logró abandonar las instalaciones o aún permanece en una de las áreas de este centro carcelario. Desde ayer, pasado el mediodía, el movimiento, tanto adentro como en los exteriores de esta cárcel, han sido álgidos. Los uniformados realizan diferentes diligencias, estrategias, procedimientos en lo tocante, pues, a la búsqueda del mencionado reo. En este momento lo que se lleva a cabo es el cambio de guardia. Ya los miembros, tanto policiales como de las Fuerzas Armadas, están relevando a quienes pernoctaron acá durante la madrugada de este lunes que Ecuador, el país, amanece expectante respecto al paradero de Adolfo Macías, de la organización de los hechoneros. Se han especulado muchas cosas, pero de forma oficial solamente se ha informado que no ha sido encontrado en su celda. Y ya, pues, acerca de su paradero todo es incierto, aún no existe nada confirmado u oficial. Es importante recordar que en caso de haber abandonado estas instalaciones, sería la segunda ocasión que Alias Fito logra burlarse del sistema carcelario, ya que ya había fugado de la roca atrás de la regional en el año 2013, junto con 17 reos más. en esta fuga masiva que se registró hace 10 años. Y en caso de que haya hecho lo mismo, sería la segunda ocasión. Importante también recordar que él está pagando una condena de 34 años de cárcel por el delito de asesinato. Como estamos observando en este momento, los uniformados están ingresando, otros saliendo, lo hacen en tanquetas, en camiones, en patrulleros y demás. Esta madrugada trascendió, o se reportó, un posible enfrentamiento a tiros en las áreas de mínima y mediana seguridad. Seguridad. Pero esto de forma extraoficial. Así indicaron, pues, varias personas que estaban dentro de la cárcel, que supuestamente hubo una balacera entre internos y agentes del orden. No así, pues, no se ha informado acerca de posibles heridos o fallecidos. Esto quedó allí, nada más. Las autoridades aún no han negado ni confirmado esta supuesta balacera. Lo que vemos, sí, es a los militares ingresando cada uno con su fusil o su ametralladora y también lanzagranadas hasta las instalaciones del Centro de Privación de Libertad Zonal 8, donde debía de haber estado en el área de máxima seguridad Adolfo Macías, alias Fito, pero que ayer, cuando los uniformados se ingresaron, no lo encontraron y fue allí, pues, donde se dio ya la voz de alerta, trascendió sobre su ausencia acá en el calabozo y aún continúan buscándolo. Repito, no han confirmado si él fugó o no de la cárcel. Su paradero, su destino es incierto, se han especulado muchas cosas. Se menciona que supuestamente salió de acá desde el 24 de diciembre del año anterior. Eso es especulación, eso es lo que han indicado ciertas fuentes. Sin embargo, el SNAI ni la policía ni el Ministerio del Interior lo han confirmado. Lo que han dicho es que lo están buscando. Es por esa razón que los militares y policías están ingresando a las tres áreas de acá de este centro carcelario, de este reclusorio, ubicado en el kilómetro diecisiete y medio de la vía Daule. Lugar pues donde se han registrado balaceras, escapes y otro tipo de episodios, manifestaciones por parte de familiares de los reos, incluso atentados, es lo que ha ocurrido en este recinto carcelario en las periferias de Guayaquil. Es el reportaje, es lo que podemos informarles en vivo y en directo a esta hora de la mañana en los exteriores de la Regional 8. En caso de existir alguna novedad, información respecto del paradero de Alias Fito, se estaremos dando a conocer de forma inmediata. De momento me despido. Buenos días. Vamos a establecer el contacto contigo toda vez de que si es así sería ya la segunda ocasión que Alias Fito se ha fugado de la cárcel. Recordemos que esto ocurrió en el año 2013 y en el mes de mayo de ese mismo año fue recapturado. Luego anoche se dio una reunión con el Consejo de Seguridad Pública del Estado donde estuvo también el presidente de la República y se están haciendo todos los operativos pertinentes. Vamos a establecer el contacto más adelante y ahí vemos el piquete de la Policía Nacional y de los militares actuando en ese reclusorio. Ahora tenemos más información. Presten mucha atención porque el padre del actual ministro de Educación fue víctima de la delincuencia que opera en la ciudad de Guayaquil. El ciudadano fue atacado en los exteriores de un centro comercial en el norte del puerto principal. Ocurrió cerca de las 17 horas. Cámaras de seguridad muestran a un ciudadano caminando caminando en la parte externa de un centro comercial en el norte de Guayaquil. De pronto pasa una moto con dos tipos a bordo. Uno de ellos se baja, lo apunta con un arma y lo obliga a entregar sus pertenencias. En esos momentos se observa que el autor del robo realiza un disparo que impacta en el pecho de su víctima. Unidades policiales acudieron al sitio apenas recibieron con el reporte. El ciudadano se encontraba caminando por lo que es aprendido y en su posesión pues encontró las evidencias pertinentes un arma de fuego con tres municiones sin percutir. Se trata de un ciudadano de origen venezolano quien ejecutó el robo portando un arma de tipo traumática. Eso impidió que la herida resultara mortal. La persona que fue atentada aparentemente por la modalidad de sacapintas porque venían sacando cierta cantidad de dinero ya fue dada en alta el día de ayer porque al parecer el arma de fuego es un arma traumática. Sin embargo la respuesta policial fue inmediata. Según confirmó la Policía Nacional la víctima es familiar de un funcionario público. Sabemos que la víctima es el padre del señor ministro de educación. Informó José Morales. 6 de la mañana con 8 minutos colocan un explosivo en el portal de un local comercial ubicado en una ciudadela del norte de Guayaquil. Este, amables televidentes, sería el tercer artefacto detonante que arrojan en negocios de la zona en los últimos cuatro días. ¡Oh! ¡Oh! Este estallido provocado por una carga explosiva pudo haber ocurrido en el portal de un bazar ubicado en Samanes 7 norte de Guayaquil. Afortunadamente no sucedió así porque la policía lo retiró del sitio y detonó en un solar baldío. Es una familia humilde pero no tiene contemplación ni escrúpulos algunos poniendo algo así esa familia atiende con tres niños adentro tres niños menores de entre cinco y siete años y aún así todos los extorsionan a este punto. Se trató de un segundo ataque fallido que sufren los propietarios del negocio supuestamente por negarse a cancelar las denominadas vacunas extorsivas. Habitantes aseguran que es el tercer artefacto detonante colocado en el sector en los últimos cuatro días. Hoy se han recibido tres amenazas por las siete de la noche amenazaron primero a un asadero cerca de la frase correllana también hubo otras amenazas y ahora este es el tercer local que ya han colocado un explosivo. En todos los negocios amenazados los delincuentes han hecho llegar con anterioridad panfletos con números telefónicos en los que piden contactarse para pactar el pago de altas sumas de dinero. Informó Jorge Salazar. Seis de la mañana con diez minutos asalto en Chongong en pleno restaurante miren ustedes el accionar delictivo en ese momento salía una persona ingresan los delincuentes amedrentan a los comensales empiezan a rebuscar por todos lados van a la caja registradora quieren llevarse también el dinero de la caja no solo de los comensales y ante el pánico de todo el mundo que no sabe qué hacer en un momento así porque uno se apodera de los nervios frente al accionar delictivo porque uno no sabe cómo va a reaccionar esta gente que les puedan disparar y entonces no les queda más alternativa que entregar todas sus pertenencias dinero en efectivo celulares lo que tengan y miren esa señora Luisa cómo sale corriendo ahí despavorida. Terrible se veía que era una dama ya con sus años pero lamentablemente estos fascinerosos no tienen respeto por nada ni por nadie yo creo que deben haber estado con alguna sustancia en la cabeza porque solo así de otra manera lo dudo seguramente tendrán las agallas para poder proceder de esa manera cobarde agredir a gente inocente a gente de bien que únicamente estaban sirviéndose un bocado de comida en un restaurante en Chongó pero pero ahí entran estos fascinerosos a robar a delinquir a agredir a la gente ahí va corriendo esa dama que huye despavorida al sentirse amenazada intimidada por estos delincuentes ocurrió en Chongó provincia del Guayas una de las más golpeadas por el crimen organizado y la delincuencia que está imparable imparable en su accionar delictivo imparable en afectar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos y de la gente de bien lo que queremos es acciones inmediatas por parte del gobierno nacional y que ya actúe este plan Fénix tenemos más noticias para ustedes un comerciante fue secuestrado en el suroeste de Guayaquil así como lo escuchan en el sitio hay quienes aseguran que no es el primer caso de secuestro que se reporta en la zona tenemos las imágenes con esta foto la policía nacional dio a conocer que lograron liberar a un comerciante de Morocho secuestrado durante este sábado 6 de enero aunque no hay mayor versión en torno a los hechos se conoció que el suceso se registró en las calles 23 y Colombia en el sur oeste de Guayaquil 6 horas más tarde la UNASE dio a conocer que el ciudadano fue liberado aunque no se ofreció detalles sobre su rescate y tampoco se brindó información sobre personas detenidas un equipo de RTS estuvo en la dirección indicada allí moradores señalaron que no es el primer suceso que se reporta incluso una joven manifestó que el pasado 28 de diciembre secuestraron a su padrino en la misma dirección cuando el ciudadano mayor de edad se acercó para saludarla en esos instantes sujetos desconocidos lo obligaron a bajar desde su vehículo y se lo llevaron estaba mal cuando se lo llevaron yo me tiré de la camioneta y había gente gente yo pidiendo ayuda y nadie me quería ayudar aunque no se especificó el monto pero aseguran que en aquella ocasión se logró liberarlo luego de pagar cierta cantidad de dinero hasta miedo cualquier cosa que uno pone de mirar a ver de a donde se saca plata como es ni andar vestido bien no se puede tiene que andar toda andrajosa por ahí informó José Morales 6 de la mañana con 14 minutos un bus de transporte urbano se incendió durante la madrugada del sábado en la parroquia Pascuales al momento se investigan las causas del percance la imagen resultó impactante para moradores que vieron al bus arder en medio de las llamas el transporte permanecía parqueado y de repente se incendió gracias a la presencia de los miembros del cuerpo de bomberos de Guayaquil se logró apagar el fuego antes de que las llamas contaminen alguna estructura cercana o genere algún tipo de riesgo para los moradores el suceso ocurrió la madrugada del sábado 6 de enero en la parroquia Pascuales en el norte de Guayaquil al momento se investiga las causas que dieron paso al fuego que consumió el bus de transporte urbano hay quienes aseguran que se trata de represalias por parte de grupos de extorsionadores sin embargo todo es parte de las indagaciones para esclarecer este suceso informó José Morales 6 de la mañana con 15 minutos ahora les comentamos que sicarios asesinaron a un empresario y ex dirigente de fútbol en Machala provincia del Oro el crimen se perpetró cuando llegaba acompañado de su familia en una iglesia evangélica iniciaba el culto en la iglesia denominada como las águilas cuando de pronto disparos alarmaron a la congregación en los exteriores sicarios habían disparado contra la humanidad de un reconocido ciudadano orense por medio de la del eco 911 personal de la policía nacional fuimos alertados sobre un suceso un hecho violento lo que se había suscitado mal herido fue trasladado rápidamente hacia el hospital del seguro que queda a pocas cuadras del lugar del crimen allí los médicos hicieron todo para salvarle la vida inmediatamente se le había dado todo el socorro necesario para que llegue al centro de salud que se encuentra cerca de aquí del lugar pero informaron que lamentablemente ya había fallecido el fallecido fue identificado como Fabián Aguilar Espinosa de 55 años quien era un conocido ciudadano y próspero empresario en el año 2016 logró llevar al equipo de fuerza amarilla al torneo de primera división del fútbol ecuatoriano y a una copa sudamericana también fue candidato a alcalde de Machala y esto nos causó un dolor tan grande para la familia de la iglesia como las águilas lo sentimos mucho por su esposa por sus hijos y toda su familia el oxígeno recibió cerca de 7 disparos que se alojaron en la cabeza y tórax agentes de criminalística recogieron 8 indicios en el lugar mientras Dinased levantó información para dar con los responsables de este asesinato que enluta a una familia y llena de tristeza e impotencia al sector empresarial lorense informó Richard Ceballos 6 de la mañana con 17 minutos hayan muerto al empresario que había sido secuestrado en los ríos el cuerpo fue hallado en un sector rural del cantón Buenafé con 4 impactos de proyectil hay 9 sospechosos detenidos consternación causó la muerte del empresario Víctor Hugo Ramón desaparecido el pasado viernes en el cantón Buenafé norte de la provincia de los ríos y que su cuerpo fue hallado al siguiente día con 4 impactos de proyectil en un sector rural de esa localidad presumiblemente se trate de un secuestro extorsivo con resultado de muerte adicionalmente en su cuenta de ex la policía nacional informó sobre la detención de 9 sospechosos y otras evidencias vinculadas a este caso y para hoy lunes se espera una rueda de prensa con los detalles de esta muerte y los operativos ejecutados por las autoridades informó Martín Soto 6 de la mañana con 19 minutos Rosita y amables televidentes las imágenes que vemos en pantalla son de terror una niña ahí la ven con una gorrita es parte lamentablemente de los asaltantes que deambulan en la ciudad de Quito este hecho ocurrió en el sector de Tabacundo vean ustedes como la niña ayuda a distraer a las personas que se encontraban en el sitio en una despensa en Tabacundo en Quito para también proceder como la vemos acercarse hasta la caja registradora y seguramente sustraerse el dinero mientras mientras pareciera que estén con tuvernio con adultos así es con la de negro y de rosado efectivamente que está de moño me parece inaudito Rosita Elena y amables televidentes que haya adultos tan desaprensivos que utilicen a sus propios hijos a sus propias criaturas para enseñarles a delinquir y a robar mira como la niña agarró el fajo de billetes y ya se lo escondió y ahora sí va a salir se dispone a salir y la pobre cajera o dependienta ni las luces nunca se dio cuenta de lo que pasó y ya la niña salió de la despensa ¿qué te parece? Terrible de verdad a mí me llena de coraje ver esas imágenes cómo se les ocurre a los padres de familia si se pueden llamar padres a esas personas de utilizar a una criaturita inocente que no sabe nada de la maldad porque los niños son ingenuos son inocentes y que los involucren desde pequeños ¿cuál es el futuro que le espera a esa criatura más adelante? ser ladrones como ellos o sea qué tristeza tan grande ver y mira tú cómo actúa parece ser que no es la primera vez que la criaturita ha participado en algún hecho delictivo porque lo hace con una habilidad fantástica mientras esta mujer que está derrosado ahí la cubre la tapa para que nadie vea nadie se dé cuenta y como tú decías efectivamente también la señora que está de negro también lo hizo pero la niña hasta tiene la oportunidad de abrir cerrar meterse el fajo en el bolsillo luego le da el aviso y sale la niña en ese instante primero sale con la de negro mientras la de rosado se queda ahí como disimulando y luego se retiran terrible terrible eso pasa en nuestra sociedad y claro cogen a los niños como son inimputables entonces los utilizan de esta forma para delinquir Dios mío de verdad las autoridades deben intervenir y sacar de ese entorno a las criaturas que están siendo utilizadas hay que rescatarlas porque seguir creciendo en un ambiente así cuál es el futuro que le espera no puede ser posible sí desgraciadamente los menores de edad son inimputables y es por eso que son utilizados por adultos para que sean parte de sus atracos de sus robos desgraciadamente es lo que hay que le espera a esa criatura no tiene creo yo más allá de unos 8 años o 10 años de edad quién sabe tal vez menos hasta menos Rosa Elena tú tienes más información decepcionados con lo que ocurre en nuestro país la policía nacional detuvo a cuatro sospechosos del asesinato de dos mujeres en Babaoyo provincia de los ríos las víctimas habrían sido torturadas y fueron enterradas en un sector rural amigos televidentes esas son las imágenes de alias Fito bueno nosotros ustedes saben todo lo que está ocurriendo más adelante vamos a revisar a esa nota tenemos a nuestros equipos desplegados de esta fuga de alias Fito de la cárcel regional nos vamos a la pausa y regresamos con más noticias para ustedes 6 de la mañana con 28 minutos y el paradero de alias Fito continúa siendo incierto pero para conocer más detalles del movimiento en los exteriores de la penitenciaría del litoral tomamos contacto con Jorge Salazar mi querido Jorge de vuelta contigo cuando son las 6 de la mañana y 28 minutos que es lo nuevo en ese centro carcelario buenos días le cuento Luisa que hasta el momento han ingresado cerca de 3600 elementos de las fuerzas armadas y otras cuadrillas más de agentes de la policía nacional lo nuevo pues bueno pues bueno la expectativa acerca del paradero de Adolfo Macías alias Fito luego de que no se ha encontrado en su calabozo en el área de máxima seguridad del centro de privación de libertad zonal 8 en el kilómetro 17 de la vía Adaule noroeste de Guayaquil más temprano hace aproximadamente 20 minutos hubo mucho movimiento de los militares y de los agentes de la institución del orden porque se estaba dando el cambio de guardia entraron incluso tanquetas y camiones y nos han informado que al menos sobre las fuerzas armadas cerca de 3600 uniformados han ingresado hasta estas instalaciones lo que se realiza es la búsqueda de alias Fito luego de que no se ha hallado en su calabozo en su celda no han confirmado todavía si ha existido una fuga como tal pero tampoco lo han encontrado y es allí donde se torna incierta su ubicación esto empezó desde ayer aproximadamente al mediodía ya empezó el movimiento policial y militar acá y así mismo las especulaciones respecto pues a la ubicación de este recluso de quien se presume habría abandonado estas instalaciones el 24 de diciembre del año anterior pero tampoco esto ha sido confirmado en todo caso aquí tenemos un reportaje de lo que pasó ayer acá en este sector presta atención antes del amanecer ya se encontraban más de mil uniformados incursionando en la cárcel regional de Guayaquil las tropas pretendían participar de un operativo pero en medio de las acciones se dieron cuenta de que Adolfo Macías alias Fito no se encontraba en su celda en el área en donde debía haber estado esta PPL no se encontraba razón por la cual vamos a continuar en la parte interna con los operativos hasta dar con la ubicación de este ciudadano ante el silencio de las autoridades hubo más de 10 horas de especulaciones mediante redes sociales en algunas cuentas incluso aseguraban que el mencionado PPL había sido encontrado sin vida en el interior de su celda sin embargo en la tarde de este domingo el presidente Novoa convocó a sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad Pública del Ecuador COSEPE para analizar esta situación recién cerca de las 19 horas se confirmó que alias Fito había logrado fugar de su celda Estamos convencidos que con el apoyo de las fuerzas armadas de la policía y su profesionalismo terminaremos esta búsqueda exitosamente Por su parte la Fiscalía General del Estado mediante un comunicado en redes sociales aseguró que abrió de oficio una investigación por la presunta evasión del privado de libertad Adolfo Macías alias Fito líder de la agrupación delictiva Los Choneros Y continuamos permanentemente en la búsqueda de mejores vías para la seguridad de nuestro país Informó José Morales Bueno y ¿Quién es alias Fito? Pues el cabecilla de esta organización que escuchamos en el reportaje desde hace varios años estaba recluido acá en la regional 8 desde el 2011 luego de que sea acusado o señalado de participar en varios asesinatos lo condenaron a 34 años de prisión pero dos años después en el 2013 logró burlar las seguridades del sistema carcelario pues logró evadir los controles los filtros acá en este recinto carcelario justamente en la cárcel La Roca y lo hizo junto a 17 personas más entre ellas alias Rasquiña quien fue asesinado años atrás y esta de confirmarse su evasión sería la segunda fuga la segunda ocasión pues que alias Fito registra en torno a la condena que está pagando por el delito de asesinato aquí estamos observando en este momento el filtro número 1 la puerta de ingreso tanto peatonal como vehicular a la regional 8 se entiende pues que en la parte de adentro están los uniformados tanto de Policía Nacional como de Fuerzas Armadas al igual que los guías para evitar algún contratiempo dentro nos han informado existen 3.600 elementos de las Fuerzas Armadas quienes están ingresando de a poco hasta las tres áreas de mínima, mediana y máxima seguridad de esta cárcel y así mismo a los respectivos pues pabellones y celdas aunque ya circuló un video del calabozo de alias Fito donde en voz en off alguien menciona que ya él no se encuentra en ese calabozo y más bien muestra las condiciones en las que vivía el recluso existe bueno más temprano existía mucho movimiento acá en este perímetro en la penitenciaría del litoral no se está dando el movimiento de acá está más tranquilo todo se ha centrado en esta ocasión acá en la regional y en este momento estamos viendo como un piquete de uniformados está adentrándose hasta el reclusorio estamos pendientes también de los canales oficiales para conocer cualquier novedad que llegue a trascender respecto a la ubicación de Adolfo Macías alias Fito es el informe esta mañana Luisa Allinson y amables televidentes una vez más pues estaremos como les mencioné más temprano estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir acá en los exteriores de este centro carcelario buenos días gracias Jorge increíble todo lo que está pasando fue en pleno operativo que la policía se percata de que faltaba alias Fito y ahora pues está en todo ese plan de búsqueda que involucra más de 3 mil elementos del orden entre policía nacional y elementos de las fuerzas armadas miren ustedes como se ha desplegado todo ese operativo con las tanquetas esperemos los resultados y nosotros vamos a estar pendientes de toda la información que se desarrolle en torno a este tema hasta tanto les vamos a informar que un bebé se salvó de morir en medio de un ataque armado en el que su progenitora y otras personas más fueron asesinadas el suceso se registró en el cantón Durán y esta criatura de milagro se salvó al bebé no fue el único grito que escucharon moradores de los helechos en el cantón Durán el suceso violento se produjo en el interior de un auto gris parqueado en los exteriores de un domicilio tenían una hora conversando en el carro dice que siempre venía ahí a conversar con la chica la chica vive ahí una de las fallecidas vive ahí venían a conversar adentro permanecía el conductor y tres mujeres entre 20 y 25 años de edad una de ellas sostenía entre sus brazos a un bebé de cuatro meses aparentemente le estaba dando de lactar en esos momentos desde afuera algunos vecinos habrían notado el paso constante y extraño de dos tipos en una motocicleta y sospechaban que algo estaban tramando sin embargo dentro del auto nunca se percataron de que ya les estaban dando cacería como que le estaban dando ronda en el carro y parecieron cuenta que eran ellos y fue que se han dado la vuelta bueno como más de 15 pierdes 12 de 12 15 pierdes este hecho lamentable se registró la tarde del sábado en el sector de los helechos perteneciente al cantón durán en el suceso fallecieron los cuatro adultos que permanecían en el interior del auto en medio de la violenta acción aparentemente la madre del niño logró cubrirlo con su cuerpo y eso permitió que salvara su vida sin un solo rasguño las investigaciones permitirán determinar a qué se debe este nuevo suceso que deja en la orfandad a un menor de tan solo cuatro meses de edad y que continúa engrosando la lista de crímenes perpetrados en el cantón ferroviario informó José Morales Son las seis de la mañana con treinta y ocho minutos y todo está listo para ejecutar el pilotaje del nuevo proyecto vial implementado por el municipio de Guayaquil su objetivo es construir una nueva solución vial en la avenida de las Américas y la avenida Isidro Ballora en el norte de la urbe porteña Buenos días a todos La dirección de obras públicas del municipio de Guayaquil el pasado jueves cuatro de enero dio a conocer el proyecto vial que tiene como objetivo beneficiar a los conductores de la urbe porteña y demás ciudadanos que visiten la ciudad Esta solución vial está ubicada en la intersección de las avenidas Isidro Ayora y las Américas apunta a resolver puntos críticos y optimizar el flujo vehicular en Guayaquil Mencionan que estos dos pasos a desnivele aumentarán la capacidad vial por lo tanto reducirá el congestionamiento vehicular y que la inversión para implementar este proyecto subió a 18.5 millones de dólares La obra llega fue una promesa de nuestro alcalde y así se está cumpliendo llega la obra una inversión de 18 millones de dólares importante para la ciudadanía el reparar el tejido social corresponde a eso una de las cosas que hemos monitoreado nosotros es que esta vía de las Américas también es una vía de riesgo para siniestros de tránsito El trabajo como tal de pilotaje va a ser exclusivamente en la avenida de las Américas pero por cuestiones logísticas parte de la Isidro Ayora se ha cerrado para uso de campamento y bodega de materiales en este caso los pilotes y lo que se va a hacer es se va a evitar ya no va a poder el que viene por la Isidro Ayora ya no va a poder cruzar la avenida de las Américas la avenida de las Américas queda exclusivamente norte-sur la Isidro Ayora usted va a poder bajar al sur por la avenida de las Américas y entrar en la Isidro Ayora más no salir y cruzar como se hacía antes para el terminal ese giro a la izquierda está suspendido y eso eso perdurará durante toda la obra y hoy se dará inicio al proyecto de pilotaje que tiene como finalidad de la fluidez vehicular debido a la construcción de dos pasos a desnivel en la avenida de las Américas la parada de la metrovía aeropuerto se encontrará cerrada desde las 22 horas de lunes 8 de enero hasta que finalice la obra los usuarios de este sistema podrán utilizar la parada de la metrovía Ciudadela Simón Bolívar 6 de la mañana con 45 minutos esto es el despertar de la noticia Rosita y amables televidentes las imágenes que vemos en pantalla dan cuenta de otro asalto a un restaurante en un populoso sector del sur de Guayaquil vean ustedes como este ampón entra con un arma con tanto desparpazo y desvergüenza ambos él y su compinche que ni siquiera se han tomado el trabajo de cubrirse el rostro como suelen hacer muchos ya no han perdido la vergüenza lo han perdido todo lo único que les interesa es atracar y conseguir dinero por la vía fácil despojando de sus pertenencias en este caso a los comensales de este populoso restaurante ubicado en un sector del sur de la ciudad ahí los tienen nuevamente en escena ahí entran armados con un arma de grueso calibre a encañonar a los comensales y a despojarles de sus pertenencias y que más puede hacer la gente sino entregar sus pertenencias su dinero su dispositivo celular antes de recibir Dios no permita un disparo que pueda arrebatarles lo más importante la vida no queda de otra Luisa entregar todas las pertenencias porque la gente está asustada aterrada porque ellos tienen las de ganar porque tienen el arma de fuego ahí y aparte no sabemos si están con alguna sustancia sujeta a fiscalización encima están drogados y quieran disparar a alguien que está tranquilito porque aún si tú no pones resistencia igual hemos visto casos que te disparan así que hay que tener muchísimo cuidado y tomar las propias medidas de autoprotección tenemos más escuchen muy bien son las 6 de la mañana con 47 minutos les vamos a comentar que un asalto asalto a mano armada quedó registrado en cámaras de seguridad el suceso se registró en una lotización privada que está ubicada en la vía Guayaquil Salinas fue pasado el mediodía las cámaras registran la llegada de un auto gris con vidrios oscuros para colmo no presenta placas el guardia de seguridad se acerca creyendo que se trataba de algún residente inmediatamente salen 3 sujetos armados y lo someten lo obligan a ingresar y proceden a inspeccionar las oficinas de la administración segundos después los 3 sujetos regresan al vehículo y se retiran del sitio el hecho se presentó en una lotización privada situada en el kilómetro 36 de la vía Guayaquil Salinas según la información proporcionada los antisociales habrían pretendido ingresar hasta las oficinas del administrador para llevarse algún dinero pero la encontraron cerrada en vista de esa situación atacaron al guardia a quien se le llevaron dos armas de dotación y teléfonos celulares de quienes lo acompañaban en ese momento para llegar hasta esta lotización es necesario pasar peajes sitios donde suele existir control de tránsito sin embargo fue fácil para tres pillos con armas de fuego en su poder dentro de un auto con vidrios oscuros y sin placa burlar esos controles informó José Morales seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos la policía detuvo a cuatro sospechosos del asesinato de dos mujeres en Babaoyo provincia de los Ríos las víctimas habrían sido torturadas y fueron enterradas en un sector rural Maite Moreira Caicedo de dieciocho años de edad y Kerli Bazán de diecinueve esta última embarazada con dos meses de gestación desaparecieron el tres de enero pasado y durante tres días fueron buscadas por sus familiares hasta que una alerta llevó a la policía hasta un apartado sector rural en la parroquia Febrez Cordero de Babaoyo provincia de los Ríos donde las encontraron sin vida enterradas entre plantaciones y sus cuerpos con signos de tortura y nuestras unidades especiales hicieron ese el trabajo de desenterrar y ubicar y identificar que se encontraban dos cuerpos de sexo femenino ambas jóvenes eran amigas y de acuerdo a una línea de investigación de la policía nacional las féminas salieron de sus casas a reunirse con personas cercanas a ellas fueron convocadas fueron saliendo e invitadas en horas de la noche y bueno pues a partir de ese momento nunca regresaron a su lugar de residencia y el trabajo es la línea con la que se lleva nos va a alimentar ya bajo la autoridad competente y fehacientemente determinado continuando con la investigación las autoridades realizaron tres allanamientos donde detuvieron a cuatro personas incluido un menor de edad dos armas de fuego vehículos y dos machetes con máculas de sangre presuntamente las armas que habrían utilizado para quitarles la vida pudimos localizar a las personas hoy aprendidas armas blancas con máculas de sangre la vestimenta que uno de ellos vestía también presentaba máculas de sangre tras las audiencias los detenidos recibieron prisión preventiva para continuar con las investigaciones informó Martín Soto aquí en RTS atendemos las denuncias comunitarias de su sector nos escriben al 096 958 5650 y es el número telefónico en sus pantallas y hasta un punto en Samanes 2 se ha trasladado Adriana Peralta precisamente para recabar toda la información acerca de postes en mal estado ella va a conversar con los moradores y no solo eso sino también va a buscar soluciones que ese es nuestro objetivo ¿cómo estás Adriana? buenos días hola Roselena ¿cómo estás? buenos días para ustedes también un cordial saludo amables televidentes gracias por estar con nosotros el día de hoy estamos transmitiendo desde el sector de Samanes 2 al norte de Guayaquil por un problema que aqueja a los moradores de este sector ellos se encuentran preocupados debido al mal estado de unos postes se notan claramente están inclinados esto ¿cuándo ocurrió? ¿cuánto tiempo ya tienen con este inconveniente señor? muy buenos días buenos días gracias por venir esto es más o menos está un par de meses la constructora lo que estaban haciendo la reconstrucción del sector topó el poste y eso ya se vino ellos lo arreglaron así en una forma por el momento pero según ellos han comunicado a la empresa eléctrica ahora aquí hay vecinos que han llamado a la empresa eléctrica también pero ya son dos meses que no vienen y el riesgo es que esto pueda caer es alta tensión y todos los inconvenientes en cuanto a la vida de las personas por supuesto ahí ustedes pueden ver también amigos televidentes como han dejado unas cañas cruzadas como para un soporte algo casero algo parche como mencionaba aquí el caballero y sin embargo pues han hecho caso omiso por parte de Senel en este caso sería de que vengan y revisen el estado de los postes también las conexiones porque noto que algunos cables no están como deberían o sea están caídos allí algún amarre pues alguna cosa también casera le han hecho buenos días es lamentablemente porque cuando ellos vinieron hicieron estos trabajos no tomaron las precauciones en el caso nos va a llevar en cualquier momento el colapso del coste a causarse bastantes daños en los equipos eléctricos que tenemos en nuestras casas sí les recomendaría a los PSD que por favor solucionen nuestros problemas antes que se vaya a ocasionar algún daño en nuestras viviendas o en nuestros equipos por supuesto acá la señora también pues se une al clamor como moradora de este sector que acudan finalmente ¿cuántas veces han llamado o algún tipo de respuesta que les han dicho más bien? buen día si se ha hecho llamada todavía no tenemos ninguna respuesta pero confiamos que Senel venga y nos arregle y solucione el problema es lo único que nos queda ojalá esto nos ayude ustedes nos ayuden muchísimo a difundir esta información para que ellos tomen cartas en el asunto y vengan es lo que necesitamos que vengan a arreglar el problema sería de indicar a todos los contratistas los trabajadores que estén realizando distintos trabajos en la ciudad de Guayaquil que tengan mayor precaución porque no es la primera vez que nos llegan estas denuncias de que dejan una calle mal que no la terminan o que topan un poste es decir si van a hacer las cosas que las hagan bien los vecinos agradecen porque por supuesto que se requieren de las aceras de los bordillos del asfaltado pero que hagan las cosas bien porque inclusive aquí no han terminado veo que todavía están esos huecos ahí no han puesto las rejillas un poquito también que aceleren la cosa buenos días gracias por venir este sí está lentísimo desde los primeros días de septiembre empezaron los arreglos y como pueden apreciar los huecos ahí allá y que no hay tapas o sea están dando largas al asunto y siguen con otras calles y por otro y no terminan lo que empezaron terminan lo que empezaron como usted dice por favor repítame la manzana es la manzana 227 manzana 227 en el sector este de Samanes 2 perfecto 227 228 correcto no hay como perderse aquí tenemos como referencia este parque también es la situación en Samanes 2 y esperemos que pronto puedan resolver este problema tenemos que ir a un corte comercial pero ya regresamos con más información 7 punto de la mañana y finalizamos el despertar de la noticia Rosita que gusto iniciar este periodo de vacaciones de Addison en tu grata compañía igual para mi es un placer mi querida Luisa sigan en nuestra sintonía porque enseguida viene la noticia primera emisión y se incorpora Jorge Escobar de la noticia de la noticia de la noticia